Con la nueva redistritación electoral que realizó el INE, previo a los comisos de este año, se evitará que actores políticos influyan en estas unidades territoriales de acuerdo a sus intereses personales. Así lo señaló el consejero electoral del INE, Enrique Andrade, al participar en el Seminario Internacional de Distritación Electoral que se realizó en el Colegio de México. Explicó que en las elecciones del próximo 1 de julio se pondrá a prueba la redistritación que llevó a cabo el INE por primera vez en las entidades federativas. Lo que no queremos es que un gobernador, un diputado, etcétera, o un partido político diseñe su distrito de acuerdo a como tenga sus preferencias electorales. Entonces nos quedaban unos distritos tipo salamandra, que fue lo que pasó en Estados Unidos. Agregó que con esta redistribución de los distritos electorales se beneficiará a las poblaciones indígenas, ya que sus representantes tendrán mayor oportunidad de llegar al Congreso. Y que nos ayudó mucho para finalmente lograr el objetivo de tener una mayor cantidad de distritos con población mayoritariamente indígena y eso finalmente va a repercutir en que estos pueblos tengan una mayor representación política en los poderes públicos, tanto de los estados como del nivel nacional. Recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los partidos políticos que en 13 de los 28 distritos electorales con población mayoritariamente originaria postulen a candidatos indígenas. En entrevista, el consejero Andrade confirmó que 181.256 mexicanos que residen en 121 países podrán votar desde el extranjero, de acuerdo con el cierre del listado nominal que aprobó la Junta General Ejecutiva del INE y que será sometida a votación en la próxima sesión del Consejo General. Canal Judicial, Juan Carlos González.